bienvenidos estos sincronime noticias express como cada martes y viernes les traemos las mejores noticias y comencemos con el trailer de digimon 3 por fin un trailer decente que nos aclara que esto ya no va a ser una serie va a ser seis películas y bueno en la primera va a estrenarse el 21 de noviembre japón japón veremos qué tal espero que muy bien en cuanto a la anuncia de películas me cae más o menos bien porque las películas tienen un mejor presupuesto para la animación aunque me cae muy mal porque las películas siempre se retrasan o sea la primera si va a salir el 21 de noviembre pero la segunda se van a ir retrasando cada vez más pues de evangelium 4.0 que debiste haberte estrenado en 2012 pero por eso no me gustan el diseño de películas por otro lado también nos anunciaron el cast básicamente todos los chicos elegidos son nuevos ellos y todos los digimon son los ellos de siempre el opening y el ending van a seguir siendo los mismos pero con nuevos arreglos y aunque todavía no nos acaba mucho de la historia vemos en este trailer a un nuevo digimon todo oscuro y que tal vez ya se empieza a rumorar este ser el villano yo creo que ya para agosto y nos irán liberando dado que ya se retrasó hasta noviembre esto nos irán liberando más y más de este trailer para ver qué nos espera en esta primera entrega de seis la siguiente noticia aunque todavía falta para los empiezas del 2020 en tokio pues ya empiezan los preparativos y un poco los rumores de quién va a estar en la apertura se rumora bueno o ya hay unas cuantas votaciones y ruichi sakamoto que pueden escuchar está en primer lugar hasta el momento como la gente quiere que este músico sea él ya ganó un oscar por musicalizar el último operador también ha ganado varios premios vafta entonces yo en verdad lo respeto muchísimo sería genial tenerlo en la apertura que musicalice la apertura por otro lado hoy están todos los grupos como este muy clover si que va a cantar una canción para dragon bueno que canta una canción para el último película de dragon ball z también estaba obviamente hatsune miku y otros cantantes en el ámbito friki pero obviamente el este señor es un gran compositor también ha hecho música para algunos animes a placer que es uno muy muy reciente es de momento el señor se encuentra realmente descansando tras este haber sufrido hay algunas operaciones para recuperarse del cáncer como dije es muy muy temprano pero como no son japoneses pues ya están preparando muy muy bien para este 2020 las olimpiadas de tokio señores y quien no quiere un muñequito de pikachu y como saben en japonés está la tradición de ponerle varios costum varios disfraces y ya nos anunciaron cuál será el próximo que viene pikachu con impermeable paragüitas así es a 13 dólares ya está disponible en las ventas en amazon japón y en los pokemon center de japón recuerden hay varias formas de traerlos el precio de este peluche es de 13 dólares no es muy caro tampoco es muy alto pero 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 es muy muy kawaii también estos son sólo por temporadas así que si quieren comprarlo deben comprarlo porque si no después se los van a vender como a cinco veces el precio como dije 13 dólares más o menos unos 200 pesos más envío yo creo que saldría como de 350 pesos no es muy caro es muy muy kawaii muy 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 kawaii y también se anunció junto a este al pikachu de la versión anime es decir un pikachu un poquito más flaquillo y con una gorra de ash finalmente también por parte de nice america nos anunció que va a sacar una edición limitada de ars northup plus si están ahorita más o menos escuchando música dicen más o menos de suena y ahorita están viendo el arte dicen más o menos lo viste en otro lado pues esto es una precuela de los artonélico soy fan 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 sermo de los artonélico lastimosamente este juego en sí se había anunciado digitalmente sólo para occidente y ahora nice america dijo voy a sacar una pequeña cantidad de stock con una edición limitada a 55 dólares ya lo pueden hacer superventa en la página de nice america la dejará ahí abajo y también a toda latinoamérica hasta donde yo tengo entendido los juegos de artonélico son rpg tienen un estilo muy particular concentrarse en tener un support y depender bastante de tu personaje sport el que te aumenta tu edad que te cura todo eso es muy particular este estilo de juego rpg me gusta mucho si son fans de artonélico esto lo tienen que comprar esta es una versión mejorada de un juego que había salido para playstation 3 también muy limitado así que es muy importante que lo tengan si es que tienen pc vita y quieren una experiencia aún más kawaii porque si sabemos que el support siempre es una chica y siempre 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 hay miles de costum miles de disfraces para esta chica es medio sim day en algunas partes mientras yo me despido esto fue sincro anime noticias express yo soy tai les recuerdo que todas estas noticias y muchas más pueden verlas en sincro anime puntocom muy y también buscanos en facebook como sincro anime gracias por verme mientras yo me iré a apartar no sé si el pikachu la edición limitada de este juego pero tengo que comprar alguno de los dos matane